A Fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, es un gusto realmente que nos permitan ingresar a su casa para poder platicar en esta tarde a fondo qué es lo que pasa con el proceso electoral. Ya precisamente a unas horas, al día siguiente, vamos a ver qué es lo que pasa. Y tengo el gusto de que me acompañen en esta ocasión en la mesa de a fondo, tres figuras muy destacadas, cada una en su ámbito muy particular. Pero permítanme entregar primeramente una pregunta a uno de nuestros invitarios estelares, Arturo Sánchez, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Y si me permites, después de darte la bienvenida, Arturo, darte una pregunta también. Muy buena tarde. Buenas tardes, qué gusto, un placer estar con ustedes. Gracias. Arturo, pues bueno, el Instituto Nacional Electoral, ese organismo al cual tú perteneciste y qué ha sido tan vilipendiado en estos días, tan atacado, parece ser que sale fortalecido, ¿verdad? Que los ciudadanos podemos llamarnos a contentos de seguir depositando nuestra confianza en el INE. Mira, era una elección difícil, muy compleja. Se pusieron a prueba muchas cosas, desde el propio funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, hasta la vinculación con los órganos locales electorales. Había que probar que los PREPS funcionaran, había que probar que las casillas estuvieran bien instaladas, había que combatir un poco en contra de la, en efecto, serie de ataques y de certificaciones que se recibieron durante los últimos meses, y había que buscar y esperar que fuera mucho la participación. 52.65% de participación en condiciones de pandemia y con grandes colas para ir a votar, a pesar del sol, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, significan tres cosas. Los ciudadanos quieren participar. Dos, los ciudadanos valoran su institución electoral. Y tres, la democracia es el camino que quiere México. Nada, nada de medias tintas, mecanismos como estos. Y así votaron los mexicanos, creo que son buenas noticias para el país. Sin duda que lo son, sin duda. Y sobre todo, hemos visto una votación histórica para una elección de medio tiempo. ¿Es así, Arturo? Sí. Fíjate que desde el 2003 no teníamos una votación tan alta. En el 97, cuando se estrenaba el IFE independiente de entonces, votó el 58% de la población en la elección intermedia. Pero en las elecciones intermedias siguientes, la votación bajó 42% en el 2003, 45% en el 9, 48% en el 15, pero del 15 a ahora, rincamos hasta el 52%. Yo creo que son muy buenas noticias. Desde luego, yo sé, en las elecciones presidenciales votamos más. En el 18 votó el 63%, pero ahora en una elección intermedia, 51.5% me parece que es un excelente dato. Muy bien. Pues tengo el gusto de incorporar a la mesa a una mujer que usted ya la conoce, nos ha favorecido en varias ocasiones aquí en Meganoticias TBC, la doctora María Marván. Una catedrática de esas que todos anhelamos tener y escucharla en alguna ocasión en la Universidad Nacional Autónoma de México. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Arturo, qué gusto coincidir contigo. Igualmente, María. María, pues María, sin más, tu primer acercamiento a este proceso electoral, parece ser que la ciudadanía sale triunfadora, ¿verdad? Participó como nunca se había dado en una elección intermedia. Estábamos, como tú lo escuchabas, hablando con Arturo. Sin lugar a dudas, confirmo, estoy de acuerdo con todo lo que dice Arturo. La gente salió a votar, salió a votar en paz. El INE, una vez más, confirma su grandísima habilidad para poder instalar casillas, organizar elecciones. En términos generales, podemos hablar de una jornada pacífica. No ha sido un proceso electoral pacífico. Sabemos que hubo varios sucesos que lamentar con asesinatos de candidatos, pero lo que sí vimos el día de las elecciones fue una gran participación, una gran disposición de las y los mexicanos a ir a instalar las casillas. Se lograron instalar 99.8% de las casillas. Solamente se dejaron sin instalar 32 y 128 tuvieron que ser canceladas a lo largo del proceso por algún incidente de violencia o cosa por el estilo, sin dudas que lamentar. Creo que es una gran jornada y cuando analizamos los resultados, lo que confirmamos una vez más es que vivimos en un México plural donde la gente sale a votar, donde existe voto duro, aunque este voto duro cada vez, creo yo, se va reduciendo. Existe el voto de castigo, este va en aumento. A los mexicanos nos gusta votar para castigar y lo sabemos, lo hemos aprendido a hacer de manera muy eficiente. Y tenemos además un mosaico de resultados que confirman que no tuvimos una elección, ni la elección más grande de la historia, sino que tuvimos la concurrencia más grande de la historia con el mayor número de elecciones y que cada una de las elecciones tiene su lógica. Muchísimas personas votaron distinto cuando tuvieron que elegir gobernador que cuando pensaron en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, o cuando pensaron en su alcalde o en su presidente municipal o en su diputado local. Muy bien. Arturo, se hablaba con números redondos de que cada voto que emitimos tenía un costo de alrededor de 300 pesos y dicen que esta es una de las democracias más caras del mundo, la mexicana. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo francamente me he peleado ya muchos años con ese argumento y creo que parto de la premisa y estoy seguro que María la comparte conmigo. La democracia cuesta. Ok. Debiera ser un honor poder decir que el país le invierte a su democracia. Debía ser un motivo de orgullo. La democracia cuesta por muchas razones y hay que diferenciar los costos que se realizan. Porque muchas veces metemos en el mismo paquete tres tipos de gastos distintos. Uno, lo que cuestan los partidos. Eso es una cosa. Y además, qué bueno que los partidos tengan recursos para hacer política. Hacer política requieren recursos. Prefiero que tengan recursos transparentes y claramente establecidos por la ley que anden buscando recursos fuera de donde son los canales legales. Ese es un paquete, lo que cuestan los partidos. Segundo, lo que cuestan funciones del INE que tienen que ver con la elección pero que no es exclusivamente con la elección. Por ejemplo, la credencial para votar con fotografía. Ok. Ni modo, la credencial cuesta y cuesta mucho. Que es un gran documento, es sin duda. Y es un documento que nos identifica como mexicanos. Ese es otro gasto. Y un tercer gasto es lo que cuesta organizar la elección. Entonces, cuando pensamos la democracia más cara del mundo ¿a qué nos referimos? Si incluimos todo esto ahí junto puede que sí, puede que sea muy costosa pero vale la pena. ¿Qué haríamos sin credencial? ¿O qué haríamos sin dinero en los partidos? Entonces, sí hay que valorar ese tipo de cosas donde se puedan reducir gastos hay que reducirlos, sin duda alguna. Hay muchos elementos en donde se pueden hacer pero también con confianza mientras sigamos imprimiendo boletas con papel de seguridad que solamente se puede producir en Chihuahua que hay que transportarnos a la Ciudad de México custodiado en papel nada más custodiado por el ejército y después imprimir boletas y regresar en camiones hasta hasta todos los rincones del país las boletas impresas con medidas de seguridad mientras tengamos esa concepción pues las cosas van a seguir saliendo muy caras. María, ¿cómo ya empezamos a recibir opiniones, publicaciones, comentarios de nuestro proceso electoral? ¿Tú cómo te sientes como mexicana? ¿Estás contenta con este proceso electoral que vivimos? ¿Sientes que lo está reflejando bien la prensa internacional? Sobre todo, pues los observadores internacionales siempre juegan un papel interesante no definitorio, pero un papel interesante en este ejercicio precisamente de estar atentos a cómo se desarrolla el proceso. La verdad creo que estamos recibiendo muy buenos comentarios y estamos recibiendo muy buenos comentarios porque tenemos 30 años, ya casi 40 sabiendo organizar elecciones y el expertise que hay en México lo hay en muy pocos lados decía ahorita Arturo dentro de lo que nos cuesta las elecciones está la credencial y aquí es bien paradójico todos los mexicanos y mexicanas que hemos sabido que hemos sacado una credencial de elector sabemos que si la perdemos 10 veces 10 veces nos la reponen gratuitamente y entonces nos parece muy bien que no cueste bueno, eso alguien lo paga lo gratis en la vida no existe la diferencia es quién paga quién paga mis reposiciones de credencial el Estado con mis impuestos y nos parece muy bien una de las cosas que más llama la atención a los observadores internacionales es la cantidad de casillas que se abren en México yo he tenido la oportunidad de ir como observadora a otros países y es muy común lo que ellos llaman los macrocentros de votación que por supuesto que ahorran muchísimo dinero en grandes escuelas públicas o privadas se ponen allí sin exagerar 50 y hasta 100 casillas ¿cuál es la diferencia? que los ciudadanos normalmente tienen que tomar el coche o el transporte público para llegar a la casilla México es no sé si sea el único país del mundo pero de los muy pocos en los que todos los mexicanos en la Ciudad de México en la Sierra Tarahumara en la selva chiapaneca podemos llegar a nuestra casilla a pie en menos de 15 minutos eso cuesta desde luego que cuesta entonces creo que tenemos una calidad de organización de las elecciones que realmente es muy alta está muy probada y lo que podemos ver es que en estos dos días escasas 48 horas todavía no se cumplen las 48 horas de que se cerraron las casillas lo que hemos oído es hablar bien del INE y de los institutos electorales porque la elección estuvo bien organizada y a quienes nos gusta el fútbol sabemos que el mejor arbitraje es cuando al salir del partido no se habla de largo sin duda sin duda Arturo sin duda también se empezó a hablar de que este era un ejercicio democrático en el cual había muchas manos muchos participantes y esto lo hacía muy complejo pero vimos sin duda un trabajo y hoy lo podemos hablar ya pasada la elección un trabajo previo del INE que realmente pues fue muy bueno seguramente se podrá mejorar una participación ciudadana en la que fueron los que estuvieron precisamente estos funcionarios de casilla pues recibiendo todas las votaciones estando en el mero día en el día de y después este trabajo que hicieron los funcionarios también de casilla que fueron preparados por el INE al terminar la jornada y finalmente vuelve a caer toda la cuestión electoral al instituto nacional para que nos den a conocer ya finalmente todos los resultados Arturo este trabajo bien lo decías cuesta y cuesta mucho pero la pregunta entonces aquí es realmente estamos ya los ciudadanos ya dimos el paso y nos hemos vuelto adultos prueba de ello fue lo que hicimos el domingo y la gran duda es los que todavía siguen siendo menores de edad parece ser que siguen siendo los participantes políticos los dirigentes los candidatos porque salen y nos dicen todo tipo de ideas a ver yo creo que la sociedad mexicana hace ya tiempo que maduró en materia electoral por varias razones a veces se nos olvida la lo que implica ir a ser funcionario de casilla atrás de eso está la capacitación pero sobre todo la decisión la decisión de si vale la pena ir yo no conozco a quien haya sido funcionario de casilla que venga y me diga fue una terrible experiencia o no lo vuelvo a hacer al contrario la gente la gente dice ojalá la próxima vez me toque es un cansancio acabo a medianoche estoy desde las 7 de la mañana etcétera pero vale la pena porque hay un sentido cívico esa es una muestra importante segundo eso lo mostró el INE desde tiempo desde hace varios meses porque desde hace varios meses María y yo hemos estado ahí la duda como consejero es híjole va a haber funcionarios de casilla cómo va la capacitación ya tenemos a la gente y ahora resulta que casi con un mes de anticipación el INE presumía que ya tenía a la gente la gente quería participar y eso es un dato muy importante segundo dato importante la participación creciente a la hora de votar ahí lo dejo rompimos récord en esta elección en términos de participación pero tercer dato el voto diferenciado el ciudadano sabe por lo que está votando y sabe qué es lo que quiere como gobernador y diferencia su voto para el congreso local y puede también votar por el mismo o por otro para su presidente municipal y sabe lo que está haciendo sabe que quiere a determinados candidatos en diferentes elecciones y eso es una madurez política y de análisis muy importante son tres elementos que nos dicen ya somos adultos por eso si decepciona cuando todos los candidatos salen a decir yo gané exacto y candidatos y presidentes de los partidos y líderes sociales que dicen ya ganó fulanito de tal caray y déjame darte un último dato se trató de construir una narrativa de fraude electoral de que iba a haber fraude que grave que grave votar que íbamos íbamos a votar a pesar de todo eso y ya ves excelentes resultados en todo sentido sin duda sin duda integro esta mesa a francisco abundis un hombre que que sabe conoce y elabora encuestas desde hace mucho tiempo con resultados muy buenos Paco como estás muy buena tarde muy bien muchas gracias disculpas por la demora colegas amigos no pasa nada estas cuestiones técnicas siempre nos nos ponen aquí Paco déjame preguntarte los encuestadores ahora no fueron no fueron precisamente también los más acertados eh pues depende a quién necesites qué mediciones veas y qué y de qué encuestas te estés hablando porque en términos generales estamos haciendo mediciones te diría que la había mucho consenso sobre los números que iba a tener morena creo que si hay algún problema ahí es un tema de sobreestimación de morena eh alrededor de bueno hay de todo ¿no? lo que publicó el país puede ser lo más grave publicó 46% de preferencia luego vendría Reforma que publicó 43 luego el Universal que publicó publicó 41 luego probablemente nosotros que publicamos 40 realmente casi todos estuvimos entre cuatro puntos de bueno cuatro y hasta ocho puntos de sobreestimación ese 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 podría ser como el dato más delicado te diría que en las gobernaturas no en las gobernaturas bastante precisos ¿verdad? pues no sé si precisos pero por lo menos eh sabíamos cuál era el escenario posible que podían ser de ocho a diez acabaron siendo once te diría que pudo haber habido alguna diferencia en qué pasó en en Guerrero o qué pasó en San Luis que ahí por ejemplo Reforma las publicó empatadas o publicó Sonora seis puntos yo creo que ahí puede haber una parte sí muy cuestionable del trabajo de de Reforma en las en las gobernaturas y luego ya regresando a la cámara más allá de lo que hayamos dicho la cámara se convirtió en un debate sobre qué modelo y qué supuestos de qué supuestos partías para la integración de la cámara y hubo desde números como no sé trescientos veintidós de oráculos una cosa así y hasta un lado este no o sea del otro los parámetros muy amplios ahí sin duda muy amplios pero eso tenía eso no tiene que ver con medición eso tiene que ver con qué asumes para hacer un modelo que son dos cosas muy distintas no tiene que ver con si mides bien o mides mal y me parece muy importante hacer esa distinción vamos a entrar un poco más adelante a eso para ver lo que exacto pero te diría digo depende que a qué mediciones te refieras porque no hay como no hay una no hay una que pero te sientes tú te llamas tú te llamas a satisfecho con el trabajo en general que podremos decir las encuestadoras mexicanas realizan es que es que parece muy obvio decirlo pero a ver qué tal si alguien hubiera dicho la coalición PRI, PAN PRD va a tener la mayoría ¿tuviste algo de eso? no no tuviste no digo es que parece muy obvio decirlo con la información que tenemos claro pero eso eso sería un trabajo terrible o sea o tuviste que alguien dijera que el PRI iba a ganar todo iba a perder no no totalmente de acuerdo que en Querétaro iba a perder el ex senador Curi que yo sepa no o sea parece un lugar común pero ya con información incorporada cuando ir aterrizando eso sin duda sin duda creo que sí importa distinguir entre lo que se nos hizo un lugar común porque básicamente coinciden mucho las mediciones y ya un tema de precisión que ya es otro debate totalmente de acuerdo María déjame déjame regresar contigo para ver la cuestión que sin duda más confusiones ha generado incluso hasta opiniones como la del presidente de la república hoy en la mañana diciendo pues no no perdimos la mayoría y hoy vemos resultados que pues de alguna manera en este nuevo congreso simple y sencillamente a Morena le arrestan entre 50 y 60 diputados qué opinión cómo ves este tablero que se está integrando del nuevo congreso María a ver yo creo que lo que lo que vimos en esta elección intermedia es que Morena no obtuvo el triunfo que obtuvo en el en el 2018 es decir perdieron votos en términos absolutos en términos relativos va a tener mayoría absoluta mayoría relativa y absoluta con sus dos aliados el PT y el y el verde pero no va a tener la mayoría calificada que prácticamente tenía y construyó en el 2018 es innegable que avanzó avanzaron las oposiciones y cuando solamente tienes 500 puestos a repartir necesariamente lo que uno gana lo pierde el otro no hay para dónde hacernos como tenemos un país pluripartidista en donde se reparten entre siete partidos bueno los partidos que no alcanzaron el registro a a reprendar su registro como redes sociales fuerza por México y el PES también recibieron votos y esos votos al no haber llegado al 3% pues de alguna manera van a ser votos desperdiciados pero lo que vemos es una recomposición de las fuerzas el presidente puede decir con verdad no perdemos no perdimos la mayoría el problema es que en hablando del congreso tenemos que hablar de tres mayorías de la mayoría calificada que si la perdieron de la mayoría absoluta que ya no la alcanzan solos y de la mayoría relativa que es innegable que fue el partido más votado entonces la verdad es que uno pues es muy fácil en cuestiones electorales como dicen también en estadística decir mentiras con verdades y creo que es una afirmación un poco engañosa la realidad es que Morena pierde 51 curules con respecto a lo que tenía mantiene la mayoría es el partido más preferido en México Pan y PRI se recuperan y juntos alcanzan a tener lo que tiene Morena un poquito más todavía Movimiento Ciudadano se afirma como una opción política con 7% de preferencia y una segunda gubernatura lo cual pues claro que los tiene muy contentos el verde pues se afirma como lo que siempre ha sido un partido que se sabe pegar al poder para salir ganando y eso lo hace de maravilla creo que es lo único que hace de maravilla porque además es el partido que más malas prácticas hace otra vez tuvimos influencers e intervención en redes de gente pagada por el partido invitando a votar el día de la elección y claro cuando los regañan entonces dicen no, no, no yo les pido a los influencers que por favor no estén haciendo esas cosas tan horribles que están haciendo cuando sabemos que no hay nada de espontaneidad ahí lo que tenemos en cada elección en México es una recomposición de las fuerzas políticas y lo que vimos el domingo fue una recomposición en donde Morena perdió votantes ni siquiera me atrevo a decir seguidores y PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano ganaron votantes el PT también perdió muchos votantes por cierto pues muy muy puntual precisamente este análisis si les parece vamos a hacer una pausa para poder empezar a desmenuzar con mayor detalle ahora vamos a los estados que pasó en estos en estos 15 estados donde precisamente la gente salió a votar y elegir gobernador y congresos y presidentes municipales y síndicos regresamos en un momento una pausa y estamos de regreso Arturo Sánchez déjame comentarte y más que más que comentarte preguntarte de manera muy directa ganó México ganó la democracia ganó la ciudadanía ganaron los mexicanos en general de cada uno de estos estados donde hubo elección mira ganó México por una simple y sencilla razón mantenemos un esquema democrático funcionando ahora ganó la democracia porque con lo que se votó el domingo uno las instalas las instituciones electorales están firmes esperemos que el tribunal electoral haga su papel correctamente que le tocará a partir de mediados de este este mes yo creo que yo creo que será importante verlo y hay que observarlo este y sin duda hay hay muchos muchos elementos favorables y tercero ganó la democracia cotidiana por una simple y sencilla razón esto que nos estaba platicando María hace unos segundos implica una cosa positiva para la democracia Morena incluso para tener la mayoría simple va a tener que negociar porque el partido verde ecologista no le va a dar sus votos en automático ya lo hemos visto actuar muchas veces ahí en una ocasión le exigió al presidente de la república cuando iban con el PAN una secretaría de estado lo mismo hizo con Vicente con Peña Nieto se va a quedar cruzado de brazos ahorita entonces va a tener que negociar y si quisieran hacer cambios razonables inteligentes sanos en la constitución va a tener que negociar con la oposición y la oposición también le va a sufrir el costo a Morena eso es la democracia y eso es lo que necesitábamos tener en las manos y que se había perdido en el 2018 así que yo creo que ganamos todos Paco ¿cómo podemos entender que hay una diferenciación cada día más clara en la votación? de manera concreta te pregunto ¿por qué el presidente sigue estando tan bien calificado cuando su partido pues no lo estuvo tanto? ¿cómo podemos entender eso? ¿tienes tú ya alguna alguna idea alguna medición que hayan hecho alguna conclusión después de todos los números que han manejado? de hecho son mediciones previas a esto hay que distinguir bien porque estoy viendo en medios algunas comparaciones que no vienen al caso el presidente ganó con 30 millones de votos con 63% de participación en 18 ese domingo votó 53% de la población y no votaron por el presidente votaron por Morena parece lo mismo pero no es a lo que voy con esto es en realidad Morena obtuvo en 2018 37.25 y veremos números más números menos este domingo habrá obtenido 35.36 es decir estuvo dos puntos por debajo un punto y algo por debajo de lo que obtuvo de la votación del 18 del 18 entonces ahí te diría que puede estar la mayor carencia o error de las mediciones prácticamente todas tenían a Morena por encima del histórico del 18 y se entonces esperaba que era algo que no pasaba hace 30 años que obtuviera diputados curules no sé si en esa proporción o más sobre representación podía ser todavía una cantidad mayor pero te diría que la primera comparación es comparemos Morena del 18 con Morena del 21 y en eso pues realmente la diferencia es de dos puntos con niveles de participación 10 puntos por debajo y bueno dicho sea de paso esta intermedia tiene un nivel de participación histórico nunca habíamos pasado del 50% en una elección intermedia lo cual también me parece un gran dato y es muy positivo pero en esas digamos para darle proporción a la a la a la discusión ok Paco pero sin embargo hemos visto que varios medios de comunicación principalmente medios impresos reportaban semanalmente incluso algunos diario la preferencia que había sobre el presidente de la república que trató de estar o se de siempre se mencionó que quería estar en la boleta y finalmente se decidió que no iba a estar esa fue la decisión pero la pregunta es si tú ves el presidente con el índice de aprobación que entró con el que se encuentra ahorita y con el que de alguna manera tiene su partido son variables que se pueden mezclar son variables que nos pueden tener y dar una explicación podrán estar correlacionadas pero en esta elección en particular que tuviste 2000 alcaldías y 15 gobernaturas yo creo que estamos todavía por analizar los efectos de esto te voy a poner un ejemplo lo que pasó en la ciudad de México no tiene nada que ver con lo que pasó en Sonora con lo que pasó en Baja con lo que pasó en Guerrero en Campeche entonces ¿esto fue una elección federal o fue una elección local? se los podría dar como una primera pregunta de análisis ¿no? es decir ¿cómo es posible que haya sucedido en la ciudad de México lo que pasó comparado con Nuevo León o con digo ya no pongamos este mapa es muy emblemático esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el país entonces es una elección federal sí pero creo que algunos lo advertimos del principio no sabemos cómo va a estar el efecto de las elecciones locales en este caso dice si hay alcaldías entonces eso digamos un poco cuestionando tu argumento la aprobación presidencial no tiene nada que ver con lo que pasó el domingo el presidente podría estar en 80 podría estar en 40 y que por cierto creo que no hay ningún dato que hoy diga digo perdón salvo datos inventados que el presidente tiene algo distinto a lo que traía porque la única forma de medir lo que el presidente tiene es una medición cara a cara en vivienda y yo no sé quién tiene un campo para hacer una medición en tres días o sea eso no existe no es posible tenemos que salir a medir este fin de semana ver en qué niveles de aprobación está el presidente es una medición cara a cara que en este país nos guste o no es la única forma en que se puede medir bien y honestamente no creo que va a cambiar mucho pero ese sea el presidente nada más te pongo el ejemplo del 18 el presidente ganó con mayoría absoluta 53% su partido con 37 15 puntos de diferencia es mucho claro te pregunto qué tiene que ver el presidente con su partido tienes toda la razón sin embargo fueron elementos que se estuvieron presentando mezclando y mezclando María déjame preguntarte esta este proceso electoral nos trajo de nueva cuenta las alianzas aquí a la mesa y sobre todo los buenos resultados pero la pregunta es y el futuro hoy dijeron que van a seguir pero tú cómo ves este futuro a ver me encantaría tener una bola de cristal pero no la tengo como no tengo bola de cristal trato de recurrir un poco a lo que pasó inclusive en esta misma elección ok creo que es más fácil que funcionen las alianzas para el poder legislativo que para el poder ejecutivo y eso nos lo están diciendo los propios procesos locales donde hubo unas alianzas mucho más complicadas y mucho menos exitosas cuando se habla de la gubernatura que cuando estamos hablando del poder legislativo yo sospecho que en el 2024 podrá suceder lo mismo es decir ponernos de acuerdo bueno yo no porque no pertenezco a ningún partido que se pongan de acuerdo dos o tres partidos sobre cómo van juntos para un cuerpo colegiado que ofrece 500 posibilidades es mucho más sencillo que ponernos de acuerdo si el partido A o el partido B pone como presidente a Juan Pérez o a Lolita Martínez y el otro partido dice ah pues padrísimo creo que son dos cosas muy distintas y que las vamos a ver gravitar de aquí hasta el 2024 me cuesta trabajo ver entre partidos grandes otra cosa son los partidos chiquititos que tres de ellos ya no van a por su conducta el decir yo no propongo candidato a la presidencia y voy y voy contigo cuando hemos visto esas alianzas normalmente es un partido significativamente mayor y partidos muy pequeños que se pegan por decirlo de esta manera Movimiento Ciudadano calculó ahora y yo creo que calculó bien que si se unía a la alianza de PAN PRI PRD tenía altas probabilidades de perder el registro y por eso decidió ir solo y le salió bien la apuesta 7% yo 7% probablemente para candidato a presidente si se anime a ir con alguien pero pero no lo sabemos si como ahora los ciudadanos y ciudadanas tenemos que votar por los partidos que preferimos y no como votamos alguna vez todos los que estamos en este recuadro nada más por edad en donde nos daban un símbolo muy extraño inventado de las coaliciones y los partidos decidían cómo repartir los votos entonces creo que es muy difícil o va a ser muy complicado armar coaliciones entre partidos grandes para la candidatura a la presidencia y digamos esa sería como mi lógica que en el congreso funcionó muy bien la alianza PAMPRI-PRD y también la alianza PT-Morena y Verde pues sí funcionaron bien pero porque tenemos 500 puestos a repartir no es unipersonal vamos a ver qué va a ir pasando Arturo entonces con esto viene la pregunta el domingo conoceremos ya de manera oficial los resultados que se van a dar por parte del Instituto Nacional Electoral tengo entendido es así y entonces empieza ya la preparación del 2024 bueno vienen elecciones gubernamentales intermedias pero ya empieza realmente el trabajo fuerte para el 24 la cadena es esta este domingo se hace el conteo de lo que va a empezar mañana en cada distrito el domingo se reúnen los distritos por estado y se hace el conteo estatal después el conteo nacional con esa base entonces se entregan las constancias de mayoría a todos los diputados que ya la tienen como mayoría relativa pero viene todo un procedimiento posterior las impugnaciones y los juicios de incompatibilidad que se van a emitir por todos los partidos en diferentes lugares que en esta casilla pasó esto que anula esto que bla 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 y el tribunal durante la semana que entra recibirá esos casos tiene hasta el 3 de agosto para resolverlos y después la sala superior hasta el 20 de agosto para resolver todo y después el INE integra ya con los resultados finales del tribunal la cámara de diputados de representación proporcional y en ese sentido pues viene una larga larga tarea todavía de saber cómo quedan las cosas a partir de entonces las mentes de los partidos van a estar empezando a pensar en el 24 con sus interrupciones en el 22 y en el 23 porque hay elecciones locales pero van a empezar a pensar en el 24 y el presidente de la república lo sabe y sabe que dentro de su gabinete empezará pronto una lucha para ver quién será el abanderado de Morena en el 24 y eso va a cambiar las cosas en los próximos 3 años junto con los efectos del cambio en el mapa político tanto por la cámara de diputados federal como por las gubernaturas que se conformaron en este fin de semana muy bien vamos a hacer una pausa pero Paco permíteme dejarte una pregunta para regresando de la pausa nos puedas ir explicando ¿hay algún algún dato que nos permite entender de lo que ustedes de las encuestas del trabajo que realizaron de estas proyecciones que nos permite entender por qué se dio el cambio de preferencia electoral vamos a una pausa y regresamos con esta respuesta Paco podemos entender nos puedes ayudar a entender por qué este cambio de preferencia nuevamente yo creo que yo lo llevaría a un tema regional es decir no creo que este haya sido un tema genérico es decir si lo ves a nivel digamos la costa pacífico de hecho te diré que hubo algunas sorpresas Baja Sur por ejemplo y voy a seguir citando estados porque creo que nos hacen entender algo de lo que pasó pues que no se veía claro para quién era pues al final acabo siendo para Morena pero si me voy más arriba te pongo Sonora te bajo te voy por Baja Sinaloa Nayarit Colima incluido ahora Michoacán que yo creo que va a haber debate pero por lo pronto Morena está arriba Guerrero subo por Campeche Tlaxcala ahí en realidad hubo cambio en tanto se cerró un poco más la elección ok yo te diría que el único cambio notable de lo que tenemos otra vez pasa en esta ciudad y eso te explica pues la sola Ciudad de México te podría explicar los tres puntos de diferencia entre o los cuatro entre el 40% y el 36% entonces yo yo creo que tenemos que ubicar el cambio donde y el cambio de quién y ya si lo llevas acá a la Ciudad de México pues parece que fue muy claro el cambio en el ya no te hablo de alcaldías te hablo específicamente de colonias de clase media en la Miguel Hidalgo de Polanco no Lomas o si vamos a la Coctemoc la Roma la Condesa por lo que dicen hasta hoy los mapas de preferencia ya esto súmale el tema de la participación que otra vez sabíamos que iba a ser histórica pero en varios de esos lugares tenemos participaciones de 60 70% cuando el promedio es 50% entonces yo yo creo que es una combinación ubicada ya en la elección donde pasó el cambio participación más eh eh alcaldías que tienen estas colonias ¿no? Lo regional lo regional lo tendríamos que empezar a sumar yo creo que es lo que sigue explicando buena parte de la elección María después de haber tenido un año tan complicado con la cuestión de la pandemia que aún no concluye más aparte situaciones económicas muy difíciles la democracia ganó de nueva cuenta es que yo creo que sí hay que entender que los mexicanos somos demócratas y nos encanta ir a votar lo que decía Arturo de no conocemos funcionario de casilla que te diga fue una experiencia horrible yo creo a ver ayer en la en en antier perdón en en la fila para poder votar la gente estaba en un orden impresionante si en cual en la cola del banco o del supermercado hubieran hecho esperar a alguien una hora o dos horas probablemente hubiéramos escuchado a varias progenitoras mencionadas la gente estaba en orden platicaba que bueno que viniste a votar entrabas a la casilla y saludabas con amabilidad no llegabas y le decías a la cajera del banco oiga señorita llevo dos horas y no me pueden atender de verdad México tiene una ciudadanía democrática que le gusta votar para ser un país que no tiene voto obligatorio tenemos una participación muy alta muy por encima de muchos países desarrollados ciertamente ahora llegamos a 53% hay que reconocer que con un empujón muy grande que fueron las 15 gubernaturas porque nunca habíamos tenido esta participación en una intermedia pero tampoco nunca se habían elegido 15 gobernadores y como bien dice Paco Abundis tenemos que ir analizando los datos desagregados a lo mejor lo que ahora descubren el PAN y el PRI fundamentalmente es que están compitiendo por un mismo elector entonces que el ciudadano o muchos ciudadanos o ciudadanas siempre dicen ¿qué hago? voto PRI o voto PAN pero que nunca en su vida iban a votar por Morena ahora le quitaron esa posibilidad y entonces ya la tiene más sencilla y por eso a lo mejor ganaron tanto como ganaron creo que tenemos que hacer análisis a partir de lo que sucedió hoy muy puntuales yo me quedo con dos conclusiones tenemos ciudadanía sumamente democrática tenemos partidos que siguen dejando mucho que desear y nos encanta ir a votar y creo que eso vale la pena y la otra es que fortalecimos o se fortaleció el INE a partir del embate tan fuerte que le hizo el presidente fue más sencillo conseguir funcionarios de Casillas ahora que en otras ocasiones y la cantidad de gente que empezó a circular todo tipo de mensajes que defendamos al INE fue la verdad sensacional sin duda Arturo otra de las grandes conclusiones bien ya lo adelantaba María y creo que por ahí puede ser una de las grandes conclusiones el INE sale fortalecido sin duda de este proceso electoral sí y creo que lo debemos medir en varias dimensiones creo que el INE mismo tiene que tener cuidado de este éxito porque se tuvo éxito por la participación se tuvo éxito porque se logró una buena organización pero vienen procesos muy pronto la consulta popular para la cual no se le ha dado dinero al INE y después eventualmente si alguien solicita la devocación de mandato hacia los primeros tres meses del año que entra y eso pone al INE otra vez a prueba y muy pronto en donde posiblemente la participación no sea la misma y lo que estamos ahorita felicitando no tenga el mismo efecto por eso hay que cuidar mucho a la institución y por eso independientemente de lo que de la fortaleza que se logró hoy hay que seguir fortaleciendo a la institución electoral y eso es un elemento importante además el INE tiene que seguir haciendo lo que hizo esta vez más acciones afirmativas para que haya migrantes gentes de diversos sexuales indígenas desde luego las mujeres etcétera en la participación innovar como se hizo con la urna electrónica pruebas y votos acá mientras los legisladores deciden si procede o no ese tipo de actitud echada para adelante es importante para el instituto y el fortalecimiento del instituto nacional electoral y termino diciendo una cosa no se nos olvide que el lorenzo córdoba que hoy encabeza el INE no va a encabezar la elección del 2024 antes de que eso antes del 24 en el 23 se tendrán que cambiar a 4 de 11 integrantes del consejo general Adriana Favela Ciro Murayama el mismo Lorenzo Córdoba entonces para el 24 vamos a tener también una institución que será reformada y si se hace con independencia si se hace con autonomía ahora con un congreso que no hay una sola fuerza que pueda tener dos terceras partes de los votos pues creo que esperemos seguirá fortaleciendo nuestra democracia perfecto perfecto Arturo Paco podemos ya a partir de estos datos empezar a vislumbrar cómo va a venir el próximo proceso electoral ya podemos empezar o es muy pronto hablas de las siete gobernaturas que siguen de las primeras gobernaturas que tenemos ahora en 20 hablas de la presidencial pues de las dos te parece que ayúdanos a entender hacia dónde van a marchar las gobernaturas que van a estar en juego y sobre todo yo creo que donde todos tenemos puesta la atención en el 24 ya podemos empezar a ver algo yo creo que este digamos aquí hay un mensaje que nos dice algo pero yo creo que es muy pronto para empezar a especular sobre digo porque esto pasa además por un tema de gobierno fuerzas políticas puede pasar por eventos como lo que pasó el 3 de mayo lamentablemente que no estoy bien seguro que haya influido tanto pero algo probablemente impactó a esta ciudad sobre todo esta ciudad coincido mucho con lo que dice María y Arturo en términos de los grandes ganadores de esta elección yo creo que sí como dice María tener ahí a la gente haciendo cola con los vecinos dos horas o más en algunos casos ciertamente un banco no lo aguanta se me hace un buen ejemplo ¿y a 40 grados centígrados allá en Sonora por ejemplo? no sí o sea creo que y bueno con niveles de participación arriba de 60 en este tipo de elecciones como pasó en la ciudad de México hay muchas alcaldías que estuvieron en estos niveles de participación más allá de si fue el promedio 53 acá llegamos a casi 60 participación entonces creo que digamos contamos con una ciudadanía que le gusta convertir sus inconformidades o sus molestias en una expresión electoral lo cual no es un tema menor y además tenemos una institución que está al parecer hasta hoy bastante sólida creo que pasó por un gran proceso creo que los reproches son mínimos y que sí cada día está prueba pero yo pensaría que eso o sea con lo que contamos me parece que no es un tema menor porque tal vez es un tema de proceso tal vez es un tema o sea eso no eso no es una democracia de tiempo completo ¿no? pero en el proceso creo que es algo que tenemos bastante bastante resuelto ahora yo creo que hoy día puede haber posibles figuras públicas que estén ya muy visibles para como posibles candidatos para el 24 pero pues ya vimos que en este tema de la política pasan muchas cosas ¿no? todo cambia todo cambia muy bien y hay muchas sorpresas ¿no? muy bien pues muchísimas gracias María Marván Arturo Sánchez Francisco Bundis muchas gracias y sobre todo gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar vamos ahora con Yoelí me a su hogar me 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 me